Y miren, les cuento, les cuento lo siguiente, el rescatista de la Cruz Roja de Querétaro, Edgar Martínez, participó en la recuperación de personas vivas o fallecidas allá en Turquía tras el sismo de 7.8 grados. Bueno, ya está de regreso y fue condecorado junto a sus perros, Balam y Orly, por este gran trabajo altruista. Tras participar en Turquía en las labores de rescate, Edgar Martínez y sus dos perros Balam y Orly regresaron este lunes a su tierra natal, donde fueron reconocidos por su labor y recibieron medallas conmemorativas de manos del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Para Edgar Martínez, el de entrenador y manejador de Balam y Orly, este reconocimiento es merecido, pero también los motiva a seguir trabajando. La especialidad de los perros de búsqueda y rescate está un tanto en pañales en el país. Creo que como Estado estamos haciendo una buena representación en la misma especialidad. Entonces creo que es merecido y creo que también nos pone en la mira para seguir trabajando y evolucionar la especialidad. Para el también miembro de la Cruz Roja Mexicana y sus caninos, el clima fue uno de los factores que más les jugó en contra cuando estuvieron en tierras turcas. Principalmente creo que el tema del clima fue algo bastante adverso, con las temperaturas eran a menos 15, a menos 15, creo que eso fue un factor que a todo el equipo, a toda la movilización que se hizo, un factor bastante mitigante. Sin embargo, como parte de las labores de salvamento participaron en el rescate de personas con vida, lo que los motiva a seguir capacitándose. El total de las víctimas localizadas por parte de Cruz Roja es de cuatro personas con vida, por parte de los binomios caninos y 36 personas sin vida. Tras lo sucedido con Atos, el padre de Balami Orly, quien fue envenenado en 2021, esta es la primera vez que participan en labores de rescate. Ellos son perros relativamente jóvenes, tienen cuatro años, entonces la primera vez que participan. Mi papá de ellos, Atos, sí había participado en el sismo del 17 y en la erupción del volcán de fuego en Guatemala en 2018. Edgar Martínez se prepara para partir en días próximos a Colombia para la certificación internacional de cinco perros de rescate mexicanos, quienes seguirán acudiendo al llamado ante estas eventualidades alrededor del mundo. Para Imagen, Ricardo Sánchez.